De acuerdo, os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Elis, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. ¡Suscríbete! Vale. Esto está nuevo. Esto está nuevo. ¿Pata? ¿Eh? ¿Sabes jugar a esto? Sí. Bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Eh! ¡Bobby Fisher! ¡No toques ese tablero! ¿Bobby qué? Tú, olvídalo. Vale, ya terminamos. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. He entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. ¡Qué hijo de puta! No bromeabas. ¿Y en qué lío te has metido? Sí, la verdad es que es único. ¿Dónde coño está Tess? ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coño? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la ciudad. Bueno, yo nunca voy por allí, porque está plagado de insectos. ¡Shh! ¡Shh! ¡Hay uno dentro! Dios, quería haberme encargado de... Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Me da... que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. ¡Vale! ¡Allá vamos! ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy, Dios! ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Puta! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! ¡Suscríbete al canal! Menos mal que este tío Me gusta este arma, tío Y siempre me la pone Vale Revisas a rendas Pasas por alto a la mierda más básica Y ahora pagas por ello Ya sabes lo que eso significa Coger todos los suministros del almacén Y ir a la valla Entonces te llevaré Bill, Joel ¿Por aquí? Y subimos Este tío está pinzadísimo, ¿eh? Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son estas cosas Al menos son predecibles Es la gente del mar la que me asusta Tú mejor que nadie deberías entenderlo ¿A qué se refiere? A nada ¿Qué habrá por aquí? ¿Algo para mí? No Bueno Ahora sí, vamos para arriba ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado No tienen llave Bueno, vale Supongo que me valdrá ¿Entonces por dónde? Hemos llegado Al sótano Ah Vale, por aquí Vale, ya estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta A surtirnos ¿Qué? Quiero un arma Tú no llevas Joel Sé apañármelas No Quédate... Aquí Vale Os esperaré aquí mientras me matan Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista Mira, que le den Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió Bill, no puedo hacer eso Mándala a frair espárragos, que se busque la vida Te contaré algo Érase una vez una persona por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill, no es tan fácil Una mierda Tanta que no ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda ¡No toques! Joder Tú sigue siendo de niñera Que pronto acabarás de mierda hasta las fiestas Bill Podemos tener la fiesta en paz Cógela Que siga la fiesta A ver A mí no me ha dado una escopeta Con la escopeta me siento más seguro Vale, antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito Esto Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas Una caravana militar atraviesa la ciudad Supongo que salen en busca de suministros En fin Que alucinaríais con las cosas que pasan por alto En fin Hace unos meses pasaban por aquí Cuando nos asaltó una horda de infectados La camioneta estaba plagada Chocó contra el lateral del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Y la ponemos en otro coche ¡Premio! Quería cogerla Pero me pareció peligroso Con tantos infectados en esa zona ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche Así está dañada Nah, esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que puede funcionar Tampoco te queda otra Niña, te juro por Dios Que como hayas cogido algo Oye, no necesito nada de ti Créeme Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo, avizor Creo que aquí cogí algo Y me lo he perdido No me acuerdo Es que este juego juega mucho con eso, ¿eh? Si no estás mirando La niña hace cosas Bonito sitio Vale, si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar Ejemplo Vale Hora de prepararse Eli, vamos Mira El colegio Vale ¿Listos? Lo descubriremos Hijo Tío Vamos, no quieres ver eso He visto peores Pues esta puerta Al territorio Me es desconocido Voy Eh, escuchad ¿Lo oís? Silencio No, no me gusta 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 ¿Bluesjachoo? No Al llegar No sé... Si yo hablo... Ah, vale. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Vale. ¿Dra yo mantenga R1? Pregunta al millón. Dudo que tenga que salir... Ah, pues sí. Esperad. Tengo la llave de... Calma, calma. Calma, calma. ¿Qué? 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 No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? Si me ve uno, me ven todos. ¿Qué? ¿Qué? Merda. ¿Qué? Lle, eléjate! ¿Qué? 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 Eléjate. Hay más detrás de ti Una polla Una polla Joel corre No Ata uno, aunque sea. Lo peor es que la niña tira rata. Bueno, ¿pero he llegado al sitio o no era por aquí? ¿Por aquí? Sí. He llegado justo. Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Mucho. Cuidado. Pues claro. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale, Evil. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto. Permaneced agachados. Mientras estén quietecitos. Vamos. Dope momento. Hay más de esos chasques. Salve. ерв스 capít cc Icelandic. Empezáis. Lanesh. Vale, vamos a subir. A la caravana y pasar. Estaremos a salvo. ¡Va, va, va, va! ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me haga una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. ¡Vamos, Eli! ¿No hay bichos? No hay bichos. ¡Vamos! ¿Tétrico? ¿Tienes un segundo? Ahora no, Eli. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quería hablar con ella. ¿Eh, Joel? ¿Sí? ¡Echame una mano con esto! Venga. Joder. ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio. Venga. Hay un montón ahí arriba. Así que nada de ruidos. Venga. 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 No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... O sea, si se hace algo, tiene que ser cuidado al cuerpo, básicamente. Oh, no mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Tienen fotos en partes! ¡Virgen! ¡Eli, vamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! ¡Eli! ¡Eli, esto de puta que tú eres un portal! Eso es lo que quería saber yo. Alguien dejó una escalera en el autobús. Ven, súbeme ahí arriba y te atiraré. Cuidado ahí arriba. Gracias, Bill. Todo bien. Solo hay que subirse al capó de la camioneta. ¿Lo oís? Ya vienen. Date prisa, niña. Vale, vamos a entrar rápido. Vamos a conseguir la batería y salir cagando leche de aquí. ¡Joder! ¡Están cerradas! ¡Se están acumulando en esta valla! ¡Vamos a montar! ¡Vamos, Bill! ¡Corre, Bill! ¡Corre, Bill! ¡Joel, tenemos una entrada! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, chupillo! ¡Quítame, chupillo! ¡Joel! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! ¡Ayúdame! ¡Dime qué has terminado! ¡Para por fin, joel! ¡Qué puto bebé! ¿Qué? ¡Que está vacío! ¡¿A dónde vamos?! ¡Bill, ¿a dónde?! ¡A otro sitio! ¡A correr! ¡Vamos! ¡A otro sitio! ¡Anh! ¡Se te da prisa! ¡No escolaré mucho! No, no se puede, no se puede! ¡Muérame ahí! Parece que hay un camino por este pasillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no era un corre, porque no me deja, no me dejaba. Qué mal rollo, joder. Ayúdame con esto. Bien, listo. Venga, vienen más. Bloquea las puertas. No los retendramos. Acuérdate de estar. Suena alentador. No te va a gustar. ¿Qué cajones es eso? Eso. ¿Qué? El hipón te ha cubierto. Yo me encargo. ¿Aguien es que se va? ¿Qué cajones te va tirando? Empártatelo. Tenemos que ir arriba. No podemos subir por los radas con todos esos infectados cerca. Si, este es como si fuese una seta. No, no, muerto. Si, este es como si fuese una seta. No, 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 no. ¿Qué es eso? Llevan mucho tiempo infectado. Los llamamos hinchados. ¿Hinchado? Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? ¿Por qué? Le estaba enseñando un poco de la vida. Vamos, gente. De acuerdo. ¡Allá vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Joel, por detrás! ¿Perdona? ¡Qué maldita! ¡Ven y marca! ¿Ese es el último? ¡Acaba con él de una vez! ¡Patata! ¡Dios, cómo odio esas putas cosas! ¿Es verdad? Bienvenidos al club. ¡Vale, los tienes! ¡Súbeme! ¡Vamos, sube! ¡Suscríbete al canal!